Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió, en la más bella y dulce melodía. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y de tu mano descubrí, un mundo nuevo en el que aprendí, que quien no arriesga nunca ganaría. Y aunque no fue fácil caminar, pero nuestro amor pudo mucho más, que todas las barreras que oprimía. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aplausos